Quiere subirse al 7 Pasar en el huateque Después cobrar un cheque A costa de hacer PT Quiere que te despete Pero no puedo dete Si vienen con flow de pez Si encima de eso mienten Horus Scorpion es una secta Ayer me lo dijo la Dinordia Solo fieles en mis ceremonias Incluso tengo varios en Estonia Horus Scorpion es un serpa Un guía mientras sube la montaña No les doy el pez ni la caña Les enseño a pescar y aunque me protestan Suelen darme gracias a la larga Otros se me suben a las barbas De mis huevos salen esas barbas Y sus pupas de la verdad tan larga Mi negro está de vuelta por España Mi negro no suelta barreras extrañas Si cogen la base es pa' reventarla Mi negro sabe de que pa' la vaina Hoy saben ir hablándonos de beef a nosotros Hoy sabemos más de eso que un puto carnicero Ridículos Somos los mejores Satanás lo estípulo Pentagramas al revés dentro de un círculo Ayer nuestra seat os estímulo Tengan un chin de respeto Distípulo Quieren subirse al 7 Bazar en el guateque Después cobrar un cheque Al costa de hacer PT Quieren perder 3 PT Pero no puedo T.T. Si vienen con flow de P.T. Ah Y encima de eso Termino de cantar Miro pa' bajo y digo Fuck this shit ¿Cómo es? Más sucio y más bastardo que ODB I bring trouble Todos los problemas a mí ¿Por qué? Saben que yo sí lo sé recibir Siempre voy Donde quiero Cuando quiero Y como quiero Sin un boy también vuelo Sin necesitar dinero De bonbon Turn around Restrégame ese trasero Ya sufrí mucho en la vida Lo merezco Come on They have no idea What it means to be real Nah Ellos se juntan y Dios los cría Luego los atropellamos por la vía Fueron a mi funeral Pero nah Yo no estaba Les miraba desde la montaña Quieren que le respete fuerte Prefiero morir otro día El bajo suena bien golpeo para recibir galletas Si no le sabes meter no te metas Nah Su verso más largo que un día sin peta Entrena papi dale vueltas a mi meca Let's go Desde London a Palas Y ellos que hablan Tuve que irme De Andura España Ja Díselo set Pon esto blanco a raya Quieren subirse al 7 Quieren subirse al 7 Bazar en el guateque Después cobrar un cheque Al costa de hacer petes Quieren que le des desvete Pero no vuelo tete Si vienen con flow de p Si encima de eso miente Cada día que pasa me dais más arcadas Pedazo de perras No tenéis abuela Mira vengo repartiendo candela La ambición y sana os va a matar Adela Os saco del juego La reina en H5 Al que paso por el aro que le jodan al 5 Podéis llamarme set Yo llamaré Juan Carlos Porque por el top matáis a vuestro hermano Puta Con Apofis Batallo todas las noches Me quedo con el sol No quiero reproches Tampoco quiero repros Como esos fancoches No lo vais venir Sois un souvenir Cuando acabe el chollo ¿Dónde vais a ir? Pobre de vosotros No tenéis por venir Yo tengo unas palabras Que debéis oír Putos toyacones Saliros ya de aquí Fuad ¿Verdad? 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 ¡Gracias!